Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de Aérea Tiene el negocio donde ando, se atarriba con la muerte Debe cantar en cortejos, para cantar de discurridos Dime que la cerveza, también botellas heridas Tengo que dar a mi mando, pero también tengo jefe Antes yo respeto mucho, porque soy un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, él ha sabido rifar Travesa en la puerta, todos es mi espadillo Nos hace por fin, porque somos muy unidos